Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado a la iniciación y formación de patinaje, programas que son posibles gracias al apoyo de la Administración a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. El día de hoy quiero compartir algunas experiencias de los padres de familia de nuestros deportistas a través de todos estos meses que hemos venido trabajando de manera virtual. Acompáñenme. Hola, mi nombre es Andrea Narita, la mamita de Sheila, Sería Gómez, deportista de patinaje. A pesar de la cuarentena, los detramientos virtuales me han parecido bien para que los niños no se desadapten al deporte y aprovechen su tiempo a vida. Gracias al profesor y a la Administración a paso firme por mantener estos espacios y tener en cuenta a nuestros niños. Hola, mi nombre es Elvira González, soy la mamita de deportista de patinaje Pedro José Gómez. Pienso que la estrategia que han tenido o ha venido manejando la alcaldía por medio del profesor de patinaje ha sido muy buena, ya que eso ha permitido que los niños no pierdan como su ritmo y se mantengan en su disciplina. Agradecemos a la Administración Municipal y al profesor por su disponibilidad que han tenido para estar siempre atentos como disponible para nuestros hijos. Buenas tardes, mi nombre es la Polita Paola Vélez Rodríguez, soy la mamá de Toma Tatiana Bona y me de los 30 años. Después de la clase virtual de mi profesor fue de 70, pues a pesar de estar bien, pues y luego de la cuarentena, pues los niños siempre han estado pendientes con los niños que han cambiado. Y le damos las gracias a los profesores, pues a siempre pendientes de todo lo que pasa sobre el patinaje. Soy Mireia Moreno, la mamá de Suani Valeria Tobar, practicante de patinaje. Agradezco a la Administración Municipal a paso firme por este proyecto deportivo, ya que son espacios muy importantes para el desarrollo físico y mental de nuestros niños. Agradezco al instructor Xavier Doncel por su compromiso y dedicación. Soy la mamita de Yandri, ella pertenece al grupo de iniciación de patinaje con el profesor Xavier. Muy feliz y agradecida porque a pesar de la circunstancia, siempre está ahí pendiente, enviando sus clases para todos, cambió todo, ahora las clases virtuales. Siempre al pendiente para resolver inquietudes que tengamos sobre las clases, pues como bien sabemos, iniciación son los niños más pequeños. Y pues el método muy chévere porque se hace entender y los niños captan bien el mensaje, sus videos. Y nada, feliz y agradecida porque mi bebé empezó de ceros. Y gracias a su paciencia y como es él con los niños, ya patina. Yo soy Giovanna Rodríguez, soy la mamá del estudiante Michael Dubán Beltrán Vélez. Entonces, bueno, esto me ha parecido excelente en las clases virtuales de patinaje, porque a pesar de eso los niños siguen entrenando, siguen haciendo ejercicio. También para necesitar al profesor, porque he estado siempre con ellos ahí, haciendo todo el esfuerzo de él, a pesar de todo esto que está pasando. Gracias. Mi nombre es Erika León, soy la madre y la deportista María José Abril León. El día de hoy quiero exaltar a la orden desempeñada por el instructor sabiendo usted antes y durante la emergente, destacando su compromiso y liderazgo para aplicar la metodología idónea para funcionar con el organizaje de forma responsable. De igual manera, quiero agradecer a la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte por tener en cuenta el patinaje, que es el deporte que apasiona a nuestros hijos. Bien, no me queda más que agradecer a todos esos pares de familia que siempre han estado ahí, no solamente apoyando a sus hijos, sino aportando a la construcción de estos procesos deportivos. Invitamos nuevamente a toda la comunidad de Puerto Gaitán a que se vinculen a los programas formativos que la Alcaldía y la Secretaría de Deportes ha conformado para ustedes. Nos vemos en una próxima. Gracias y hasta luego.